Vamos pues a tocar una cumbia sabrosa que andamos trabajando donde mi carnal Iván Cantorzado Rengos Esa canción que la nombramos como la cumbia rompe madres Así es que, con esta melodía, no queremos que nadie se me quede sin bailar Bailamos Hey yo, que lo que hay Toquen a esa wey Venga, venga, venga Venga, venga Raspa de bonito Raspa de bonito Y ahora sí no queremos que ninguna norma se me quede sin bailar Se llama la cumbia rompe madres Que lo que hay De hecho, Iván Cantorzado Esa noche lo vamos a recordar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Venga, la guitarrita Esta noche suele Venga A mi gente de Lito de Dios Bienvenidos hoy a esa fiesta Baila, gozar, 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 baila El inquieto más que es TV El inquieto más que es TV Yeah P Vamos allá Y se vengan para Ignacio Ramírez, Darwin Sánchez, Fernando Lozano, Luis Lozano, para Carpino Lozano, el caballo, ese borrego, San Miguel Pampasta presentes hoy, un chingo de cumbresos. Y esto va para Danda Alfa, hoy lo recordamos, de LOL Radio, hoy lo recordamos, Danda Alfa, un cumbarazo de amadrazo, venga, y se pidieron cipagones, llegaron sus padres, todos wechicanos, de Brooklyn, con más perrones, uno, ocho, siete, el maldito Spider, padre y maestro, Llevo Solestre, los traviesotes, Manhattan Barrio, ciento seis, todos cuarenta y dos, y se vengan a la matraca, traviesos, y se vengan a la matraca, hoy lo bailas con la máquina, el último cachito de la noche, Dince Porquería de México, solimos, Algamacho llegamos, Red Bandiniense, controlamos, baitos rinconeros, niños sin amor, aquí nos reportamos, para mis carnales, Santa Maria, Cuescoma, Cachorritas, Yudir y Perritas, Oaxaco, Luisito y Marma, Toño Calvario, Yo Quiero Chivo, Charly Bobby, ese chupetra es presente, San Agustín Calvario presentes hoy. Ya nos vamos, a ver quién sigue, quién sigue, quién sigue. Esta noche la máquina, aquí, linda de Jessy, hoy llegamos para ustedes, venga, que baile, que baile, la famosa Charly, la madrina Arroz, que baile la Pensejana, mi sobrina, la querida Jessy, Yoha, y su bella dama la Jessy, baila, bolsa, bolsa, el último trachito de la noche. Ya nos vamos, gracias. 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 Gracias por esta invitación. Y se venga, no somos como las hojas, somos como las hojas de un árbol. Sé que algún día poneremos, pero que se pase, compañeras siempre acompañaremos. Familia Martinez, Alberto, Angie, Oscar, Ashley, Emily, Miguelito, Alison, Melanie, André Gupi, Nati, y sus pequeños gocecitos, compañeros. Gracias. 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 Gracias.